Lo le ha recomendado una piba del campo, tío, y es una mierda. Tu amiguita, ¿no? Voy a volver, voy a volver y se me dice la piba. Estamos aquí, me debes una. Estamos bebiendo chupito. Dame descuento de esos dos tíos, que si no no... Miguel se ha bebido aquí ya... Yo soy el que menos ha bebido, la verdad. Pero se ha bebido un apuro y después se sirvió el gusto. Sí, eso es verdad. Me sirvió uno malo para mí. Y bueno, y estamos aquí, Torrey. Madre, chaval, puta vida. Y también nos queda. Estamos rey, ¿no? Nos queda la tequila, chaval. Estamos rey, nos queda una botella entera, nos queda... El tequila, ¿no? ¿Qué sabes? Tío, me deja ciego en el... Pues te jodes. Tenemos una de negrita y tenemos... Mira fijamente a Flash. No, jefias. Oh, 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 Dios mío. ¿Me ha enterado? Me cago en la puta. Este habla solo ya. Está haciendo un blog para YouTube. Estamos... YouTube, está haciendo un blog para YouTube. Seguimos aquí, vamos a seguir jugando. Y el domingo está acabando. Querido chichete. Tío, el domingo... Domingo está por... A pelear con la novia, tío, que no le ha querido a ti, chico. Chachete. Chavale, está bien. Chachete. Estamos aquí. Bueno, a ver tú tiene condos. Dejale que está ocupado con su blog, tío. Estamos... Estamos aquí. Estamos aquí. Estamos aquí. Sí, está los ni pillados. Lo estoy haciendo los ni quichados. Ya... Esta noche venimos a romperlos. Y aguante a ti, tío, porque si te estás grabando... Claro, tío. Venimos a romperlos esta noche. Tenemos que romper todo esto. Ya, te pasa. Vamos a romper... Ya ha caído una. Bueno, una o otra. ¿En la que queda? No, es que... Han caído dos, en realidad. Porque tú no te saldrías a dar en cuenta, porque... Ya tú sabes. Ya tú sabes. Ya aquí cuentas... Dí cosas intensas. Dijo, la piba, mi hijo... Que el color este... Ah, porque las barricas eran igual y no sé qué. Vale. O sea, donde lo guardaban era igual y que eso estaba muy bueno, ¿sabes? Esto... Chavales, comprarlo. Esto es lo mejor. Esto es la mejor mierda. Escucha. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes lo que te quiero decir? Vamos a saludar a los suscriptores, tío. Eso. Vamos a saludar a los suscriptores de Chochete. Que estén ready. Y beber esto, chavales. Beber esto, chavales. No es mierda, beber esto. El Guti Shack. Escucha, y ahora queda la de tequila. Un tequila mexicano. Sí, hecho en México. Además que lo ponía en la boquilla. Se hace así, mira. Te chupas esto, te echas salsica. Tequila. Sal, sal, ¿eh? No sé qué lo que dice es sal. No sé qué ha dicho de salsica, pero es sal. Es sal, chavales. No sé qué ha dicho de salsica. ¿Me te viste? Páale esa chica. Dale. Vamos después.